Para que se siga valorando la función esencial que desempeña la luz en la vida de los ciudadanos del mundo, en las esferas de la ciencia, la cultura y el arte, la educación y el desarrollo sostenible. Con estos objetivos, la UNESCO declaró en 2017 el Día Internacional de la Luz y Santander se suma este año a la celebración con un Light Mob, evento único que tendrá lugar el 9 de octubre en la Plaza Porticada, organizado por el Instituto de Física de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Que es la única ciudad que lo va a acoger a nivel nacional, va a ser un evento participativo, habrá un aforo máximo de 150 personas, 150 santanderinos, visitantes. A las personas que se inscriban en esa web se les va a dar una linterna, una luz, van a tener que hacer una serie de movimientos ubicados en unos puntos concretos y sin moverse, insisto, con todas esas medidas de seguridad y con su participación se obtendrá una imagen singular. Para ello se utiliza la técnica del Light Painting, que consigue atraer a un público joven con el arte para llegar a la ciencia. Es una expresión artística, es una disciplina artística que nos permite pintar con luz. Es algo muy novedoso que esos chavales jóvenes tengan no solamente relación en la física y la luz con una persona metida en un laboratorio. Previamente a esta experiencia, los investigadores del IFCA y del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria ofrecerán unos talleres divulgativos. Hemos preparado una serie de actividades que muestran cómo la ciencia puede ayudar a lograr los objetivos que se ha marcado la UNESCO, de paz, de igualdad y de educación. En uno de ellos se verá cómo la luz se puede usar para ver si un alimento es comestible o no, eso tendrá que verlo el día 9 de octubre, y en otro, un poco más artístico-lúdico, pintaremos un grafitti con láser. Unas actividades que están dirigidas a todo tipo de públicos. La ciencia y el arte están más unidos de lo que parece y agradecer que siempre se realicen estos talleres, que en este caso van a empezar a las 6 de la tarde y que así la población en general pueda acceder a conocer la ciencia desde otro punto de vista. Gracias por ver el video.